¿Qué es la Palabra del Señor? Estos, al enterarse, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a sus alrededores. Y allí anunciaron la buena noticia. Había en Listra un hombre que tenía las piernas paralizadas. Como era tu lido de nacimiento, nunca había podido caminar. Y sentado escuchaba hablar a Pablo. Este, mirándole fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser sanado y le dijo en voz alta, levántate y permanece erguido sobre tus pies. Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo acababa de hacer, la multitud comenzó a gritar. En dialecto licaonio, los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. Queridos amigos, aquí es Pablo el que comienza también a realizar los milagros. Y estos son los milagros que cada uno de nosotros tenemos que realizar. Pedro, ya en el capítulo 3, con Juan habían realizado lo mismo. Un paralítico que estaba a la puerta, allí sentado, la puerta hermosa, en Jerusalén. No tengo ni plata ni oro, pero en nombre de Jesucristo, levántate y camine. Ahora es Pablo, también seguidor que se había convertido, que viene del judaísmo, incluso perseguidor de los cristianos. La fuerza de Dios la transforma. Upea que dice entonces que cada uno de nosotros, cristianos haise, alter cristis, seguidores de Jesucristo, ¡Niandeñe y apuaraí la milagro! ¡Niandeñe y apuaraí la milagro! Hacer caminar a nuestros hermanos que se han paralizado en su vida cristiana. ¡Oñemo momburí a que veñan de llarve! ¡Oñemo posib a que veñan de llarande! ¡Ojo a que otra religión veñan de llarande! ¡Porque oñemo posib a que veñan de llarande! ¡Escétera! ¡O porque faltó una buena catequesis! ¡Entonces no entendés guasú y a llarandeñe! ¡Oñemo confundipa! ¡Ojo y cuay oñemo protestante! ¡Ojo y cuay cualquier pastoral! Entonces, queridos amigos, es muy importante hoy, así como Pablo de nuevo, tú estás ahí sentado paralizado en tu vida, levántate y camina. Enseguida dices, ¡salto de un salto! ¡De un salto! Y ojalá eso es lo que podamos hacer, porque lo único que nos puede hacer salir de una situación en que por confusión o por otra situación nos hemos alejado de Dios, es con la gracia del Señor que nos llega y nos hace dar el salto cualitativo hacia el Señor que nos salva. Queridos amigos, que la bendición del Señor hoy descienda especialmente sobre todos nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.